hola que tal a todos les saluda eva de mi cocina mexicana hoy voy a hacer unas tortillas de maíz tricolor estos son los ingredientes que voy a necesitar y les dejaré la lista en la descripción del vídeo primero voy a partir los chiles guajillo y los voy a poner a remojar en una taza de agua la cantidad de espinacas que estoy usando para esta receta es lo que yo pude agarrar casi con una mano lo más que pude agarrar con una mano es lo que estoy usando de espinacas y las voy a licuar en una taza de agua o una taza y media ahorita veo la tuve que licuar en una taza y media de agua porque quedaba muy espesa la vamos a colar y también vamos a licuar el chile guajillo lo había remojado en una taza de agua ahora nada más le voy a agregar media taza más estoy usando agua a temperatura y colamos también ah y aquí en cada traste voy a agregar dos tazas de maseca y un cuarto de taza de harina en cada uno de los trastes y aquí yo voy a amasar este color primero me parece que todavía no sé si va a ocupar un poquito más de agua solo me le hizo falta un poquitito de agua algo así casi nada para que nos quede la consistencia que queremos este color ocupó un poquito más de agua no sé por qué yo creo que porque quedó un poco más espeso y agregué primero la taza y media y después le puse un cuarto más de taza de agua de todas formas no importa la cantidad de agua lo que importa es que la consistencia de la masa tiene que ser la misma así a esto también le tuve que agregar dos cucharaditas más de agua pero igual la consistencia de la masa tiene que ser la misma que debería de verse así vamos a poner la masa retiradas del comal porque si las dejamos cerca del comal caliente se aguada y también vamos a necesitar un traste con agua tibia en la mano en este punto ya podemos poner a calentar el comal a esta temperatura lo vamos a dejar calentar como por unos 11 minutos y lo vamos a mantener en esa misma temperatura mientras estamos haciendo las tortillas a menos que su estufa caliente demasiado entonces se le baja un poquito voy a hacer bolitas primero del mismo tamaño del color verde vamos a necesitar tener a la mano una toallita húmeda para estar secando el plástico después de cada tortilla las ponemos así planamos una mano y apanemos bien ponemos al comal esperamos unos 10 segundos y volteamos vamos a estar limpiando el plástico para que no se nos revuelvan los colores para el tamaño de tortillas que yo estoy haciendo me salieron como 25 o 26 bolitas de cada color ya de ahí cada quien las puede hacer del tamaño que guste una vez que se ve así doradita por el otro lado la volteamos una segunda vez vamos a estar limpiando el plástico para que nos revuelvan las también las puedes hacer así ponemos como un palito así por un lado el otro por el otro y esta la vamos a dejar en forma de bolita va a parecer como una H no siempre sale tan perfecta de esta forma pero es otra opción queda así más o menos y así es como quedan estas tortillas tricolor esa es la segunda opción que hice es un poquito más complicada pero es una opción más por si alguien quiere hacerlas gracias eso fue todo por hoy nos vemos hasta el próximo video